¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Ya estamos en un nuevo vídeo y esta vez es de Pet Simulator X Empezaremos con un nuevo código Que ya sabéis que aquí los códigos de un tiempo para otro dejan de funcionar Así que tenemos que ir al día con ellos Bueno, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, recoger el premio del cofre Y ahora vamos a sacar huevos Yo siempre saco los básicos, los que no son oro Ahora es verdad que tengo el que puede salirte rainbow y gold Abras el huevo que abras Pero antes, igualmente, siempre sacaba los básicos Y de ahí los convertía en oro, ¿vale? Este es el proceso que vamos a hacer Vamos a convertirlos ahora en oro Y ya nos vamos a ir a la máquina de fusionar A empezar a fusionar pets como locos Y vamos a empezar desde los Ciber Fox Y de ahí pasaremos a Tecno Cat Así es que vamos a empezar ya fusionando tres Ciber Fox Y de ahí nos va a salir el primer robot gold ¿Vale? Así que vamos a dejar, vamos a empezar a fusionar Y ahora os sigo contando Si ponemos uno más, o sea, cuatro Nos saldrá, puede ser que el Ciber Fox Rainbow Que nos va a venir súper bien también para las fusiones ¿Vale? No os preocupéis que igual como que nos salgan Dominus o nos salgan rainbow Nos van a venir todos bien Luego lo vamos a fusionar todo Lo vais a ver Como veis, estamos fusionando ya de lo que nos salió Tres robots gold Y nos están saliendo los Happy Computer Gold ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora empezaremos con los Happy Computer Vamos a fusionar tres Y nos saldrán los Tecno Cat Gold Fijaos Bien, ahí está Ahí está Este es nuestro objetivo, chicos Este es nuestro objetivo Que nos salgan rainbow Nos vienen muy bien Porque los rainbow van a hacer que lleguemos al Tecno Cat Rainbow Más rápido Así es que no os preocupéis y digáis Oh no, me está saliendo un rainbow Ya he fallado No, todo nos va a venir súper bien Empezamos con los robot rainbow Fusionamos tres Fusionamos tres y nos saldrán los Happy Computer Rainbow Ya estamos a un pasito, chicos Estamos a un pasito Y ahora los tres Y ahora los tres Happy Computer Rainbow Los vamos a convertir en el Tecno Cat Rainbow Y aquí están, chicos Fijaos los que acabamos de sacar en un momento O sea, esto es una barbaridad Es súper, súper fácil Yo sé que sí que es verdad Se necesita farmear muchísimo Para conseguir esto Pero mucho, mucho, mucho Exagerado Os lo digo yo Que estoy día y noche Que todo el rato me decís Es que estás todo el día en Pet Simulator Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿Por qué? Porque estoy farmeando Para poder hacer mi súper ejército Bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!